El Espíritu Santo El Espíritu Santo Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción Me llevo adentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Yo sé que tú me quieres Pero nunca lo dirás Y sé que hasta has deseado Dejarme de amar Me llevo adentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción Música ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción Te llevo adentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Pero nunca lo dirás Y sé que hasta has deseado Dejarme de amar Te llevo adentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción 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 Te llevo adentro En esta canción